Tardígrados El término tardígrado significa de paso lento Son invertebrados, protóstomos, segmentados y microscópicos Además se agrupan dentro del gran grupo de los parartrópodos Por presentar caracteres que sugieren que comparten un antecesor común con los artrópodos Aquí tenemos imágenes de algunos tardígrados Los cuales también son llamados vulgarmente como osos de agua Ya que viven en ambientes acuáticos y terrestres en todas partes del mundo Estas características que tenemos que son únicos, son especiales, son sorprendentes Ya que ningún otro ser vivo soporta tanto como este organismo, este tardígrado Como por ejemplo podemos poner que soportan el vacío del espacio Con un experimento que hicieron con ellos descubrieron que no tan solo lo soportan Sino que también son capaces de seguir reproduciéndose en el vacío del espacio Soportan presiones muy altas, hasta 6.000 atmósferas Soportan temperaturas de menos 200 grados y soportan hasta 150 grados, más yo diría Soportan la deshidratación prolongada Pueden pasar hasta una década sin obtener agua Soportan la radiación ionizante, lo cual nosotros no Y yo creo que ningún otro ser vivo lo soporta Aunque sea la cucaracha La mayoría de estos tardígrados son terrestres Habitan en la película de agua que cubre los musgos líquenes o helechos Aunque también pueden llegar a habitar aguas oceánicas o de agua dulce No habiendo virtualmente un rincón del mundo que no habiten, es decir, están por todos lados Los adultos más grandes pueden verse a simple vista Ya que llegan a alcanzar un largo de .5 milímetros De media Sin embargo los más pequeños llegan a medir .05 milímetros solamente Son aún así microscópicos Son de forma ovalada o alargada Se alimentan succionando líquenes, vegetales o animales Además de tener células eucariotas Poseen cutícula no quitinosa Aunque pueden mudar Los tardígrados están formados por unas mil células Y algunas especies son eutélicas Es decir, mantienen constante el número de células durante su desarrollo Sin embargo, según otras fuentes, el número de células es de unos 40 mil En su estructura Podemos decir que son dotados de simetría bilateral Constan de 5 segmentos no diferenciados Un segmento cefálico poco diferenciado de forma roma Que contiene la boca Con un par de estiletes internos Y en ocasiones puntos o manchas oculares Y cierros sensoriales Los tenemos a este lado, ahorita lo vamos a ver más a detalle Los 4 segmentos restantes Tienen cada uno un par de patas Pentrolaterales Terminadas con garras entre 4 y 8 O conventosas Existen unas 400 especies dioicas Terrestres y acuáticas Coloración variable de transparente a colores vivos Cuerpos sin división Sin aparato circulatorio Ni respiratorio Ingieren líquidos a través de la faringe Con tendencia a la eutelia El cuerpo es corto Con una cabeza mal definida Y 4 pares de patas Que terminan en uñas Las patas son expansiones huecas del cuerpo Carecen de sistema circulatorio y respiratorio Pero si disponen de aparatos nerviosos Excretor y reproductor El cuerpo se consta de una pared del cuerpo La cual carece de quitina Sufre varias mudas de 4 a 6 A lo largo de toda su vida Tiene un epidermis Contiene musculatura También su cuerpo contiene un tubo digestivo El cual está formado por la boca Órganos sensoriales Que está conformado por ocelos Aquí podemos ver la morfología externa De su lado izquierdo Y la morfología interna De su lado derecho También contiene lo que es un sistema nervioso Está formado por un sistema nervioso El cual es llamado como organización en escalera El cual consiste en una cadena segmentada de ganglios ventrales Conectados a una línea de ganglios dorsales Posee una cadena de 4 ganglios tronclares pareados Que inervan cada uno de los pares de patas Como podemos ver en la siguiente imagen Aquí están los ganglios ventrales y los dorsales Todo esto rojo es el sistema nervioso El sistema nervioso Aquí dice que está formado por el cerebro dorsal Y una cadena nerviosa ventral con ganglios Contiene lo que son los apéndices Como ya habíamos mencionado Las uñas que terminan en enganchos Se dividen en simétricas por secuencia Y asimétricas por secuencia Las simétricas están en relación 2, 1, 1, 2 Como aquí podemos observar Y las asimétricas están en secuencia 2, 1, 2, 1 Son parecidas pero en realidad son diferentes Aquí tenemos las partes de las De los apéndices de lo que son las uñas Las cuatro uñas que presentan los adultos Las dos internas tienen un gancho en su base Como podemos ver aquí algunas están enganchadas Una característica especial del tardigrado Es que puede reducir su metabolismo En condiciones ambientales extremas se enquistan Esto quiere decir que se deshidrata su cuerpo Se deshidrata un 95% Pueden pasar décadas en este estado De inquestamiento, de deshidratación, de metabolismo reducido Hasta que encuentren otra vez agua Para que puedan volver a su estado original Esto se llama criptobiosis En pocas palabras El tardigrado Está así al 100% en su forma original Y al hacer la criptobiosis Queda de la siguiente manera Se deshidrata un 95% En pocas palabras Muere y revive En su reproducción Nos dice que una misma especie Puede tener poblaciones que se reproducen sexualmente Y otras que lo hacen por partenogénesis En ella los óvulos Se desarrollan sin haber sido fecundados Los huevos son dejados dentro de la exubia Que sirve de protección Las hembras se reproducen con frecuencia Por partogénesis Tienen un desarrollo directo Los tardigrados son ovíparos Dioicos Y experimentan un desarrollo directo Sin fases larvarias Y pues su alimentación Se alimentan de lo que son bacterias Lo que son algas Lo que son hongos Líquenes Y pequeños invertebrados como nematodos